Buenos días Mabel, audiencia, y bueno, nosotros estamos actualmente aquí en la compañía Ollarua, en donde la situación en sí es de la mejor, en vistas a que ayer en horas de la tarde, un fuerte tornado, un torbellino sin precedentes, azotó esta parte del país y derrumbó varias viviendas, varias familias en sí que fueron afectadas y que quedaron prácticamente con la ropa puesta, es así como estamos viendo nosotros ya en imágenes acá también la zona donde estamos, donde se ve devastación total, una destrucción total, es lo que se ve actualmente en esta parte del país. Ya la gente de la Secretaría de Emergencia Nacional también ya se encuentra en este lugar para poder asistir a los damnificados por este temporal. Si podemos hablar con el señor Oscar Coronel, es su nombre, ¿verdad? Sí, sí, buen día. Bueno, ustedes ya están aquí, ya están haciendo el relevamiento de datos, ¿qué están realmente haciendo? Sí, estamos realizando la evaluación de daños, estamos viendo la gravedad que dejó este temporal, mientras tanto estamos esperando que llegue nuestro camión, ahora que ya está en camino, entonces estamos agilizando con el tema de los datos, cuando llegue nuestro camión entonces ya podemos distribuir sin problema. Sí, ahora bien, ¿cuántas familias hasta ahora al menos están encontrando que fueron afectadas por este temporal? Tenemos 40, que es preliminar, ¿verdad? Pero vamos a ir... ¿Cuarenta viviendas? Cuarenta viviendas, pero no solo en este lugar, en varios lugares del distrito de San Joaquín, pero donde fue más golpeado es aquí, en donde estamos ahora presentes, ¿verdad? Que son cinco casas totalmente destruidas. Sí, ¿en qué consistirán en este caso las ayudas? Sí, chapa de zinc, colchones, frazadas, alimentos posiblemente también, todo estamos evaluando dependiendo de la situación. ¿En cuánto tiempo llegarían esas ayudas? Calculamos que en dos horas máximo que estaríamos teniendo nuestro camión ya aquí. Para estas personas, como estamos acá viendo que perdieron prácticamente todo, que quedaron con la ropa puesta, ¿qué tipo de solución se les estará dando? Bueno, les estaríamos dando lo que sería la primera respuesta, ¿verdad? Que cuando estamos en esta situación, ¿verdad? Que uno reparar el techo, dos, por el tema de los colchones, porque veo que está totalmente... Que perdieron algunos también. Y bueno, y vamos a ir viendo qué necesidad y vamos a ir asistiendo a las familias. Sí, ahora bien, entonces se confirma que el día de hoy ya se estaría asistiendo a estas personas. Así mismo, sí. Hoy mismo se les va a asistir a estas personas. Ahora se les va a distribuir carpas, plásticas para cubrir sus viviendas mientras esperamos la llegada de nuestro camión. Bueno, don Octavio, ¿cuál es el coco o el peñanduán, o el pez? Ah, ya, tengo aquí en un segundo ya como la acuérdida, ya lo pude a pasar. No, 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 no. Dejo prácticamente de pared de Paitea, de pared y de techo prácticamente desaparece. ¿Es una que esto bajan algunos que otros objetos ya suben mil metros fuera? Sí, amigos, pero la se techo con los 800 metros más o menos que los controles, pero en el otro país, en el otro país, en el otro país, en el otro país. Sí. ¿Pero que alguna vez vivimos con la situación alguna? ¿Pero que ya rama o tormenta? No, la primera vez. La primera vez en el otro país. Lo antes de ser la niña, no me hacía que haga caso. ¿No vimos ahí? ¿Pero que va a aprender el género? No, no, no. ¿No vimos ahí? ¿Intendentes, Secretaría de Emergencia Nacional? Sí, justamente. La primera vez en el comisario de Pichu Pabuelo, la primera vez en el comisario. Dentro de la municipalidad, la primera vez en el comisario, la primera vez en el comisario. ¿Y tú no viste? Sí, sí, sí. Sí, sí. gracias a dios yo golpeando la roja hoy nada más para ove tornado y navegando yo jorego ahora se lleve porque la iba a estar ahí hundido pero gracias a dios de prensa y algunos ayudó alguno de ayudas de mí a cualquier cosa bienvenido sea primera vez la historia situación pero con tornado con la primera de la historia totalmente totalmente hundido por suerte la familia por suerte gracias a dios el momento de algún ruido de sorpresa total el electrodoméstico completo